Sí, Gabón, Marcelino. Primera derrota de la temporada, un partido metido entre dos en una semana, muchos cambios. No sé qué valoración haces de esta primera derrota. Bueno, pues buenas noches a todos que no hemos estado bien. Hemos estado por debajo del nivel de los cinco partidos anteriores, prácticamente en todas las facetas del juego. Tuvimos problemas en la recreación, como se demuestra en el primer gol que encajamos. Tuvimos problemas en la progresión, tuvimos problemas en el contraataque, tuvimos problemas a la hora de las llegadas y luego defensivamente, que más o menos estuvimos bien, cometimos dos errores puntuales que nos costó la derrota. Un gol al inicio y otro al final. Pues cuando eso sucede, normalmente el final es una derrota, que por otra parte considero que no es injusta, ni mucho menos. Hola, Marcelino. Seis cambios, siete si contamos el cambio de banda de Ñigo Lecue. Hacer rotaciones o hacer rotaciones masivas, ¿no es más fácil para los no habituales entrar en contexto de habituales que no que todos sean no habituales? No sé si te esperabas algo diferente a esa falta quizás de coordinación, que puede ser lógica hasta cierto punto. Nosotros entrenamos todo lo mismo. Los chicos están entrenando muy bien. Estamos al principio de temporada y nosotros queremos hacer partícipes al mayor número de jugadores que se hagan disponibles. Desde ese punto de vista consideramos, no sé si he acertado equivocadamente, pero desde el análisis, podéis tener seguro que desde el análisis, consideramos que debíamos hacer dichos cambios por el rendimiento que nos ofrecían cuando entraban al campo y por el rendimiento que estaban entrenando. Es más, desde mi punto de vista, el gran problema que tuvimos hoy, entre otros, fue que los cinco cambios nos aportaron muy poco en relación con semanas anteriores, donde los cambios nos seguían manteniendo o mejoraban lo hecho hasta entonces. Pero bueno, yo acepto cualquier crítica o cualquier opinión diferente a la que nosotros adoptamos hoy, pero repito que es desde el análisis. Siempre cuando esto sucede y el resultado es negativo, pues es culpa de los cambios, pero desde mi punto de vista el haber perdido hoy no está en eso, está en que nosotros tuvimos un día no bueno y el rival nos incomodó, concedimos errores grandes que hasta ahora no habíamos cometido y el rival ganó, repito, que a lo mejor el empate quizás hubiera sido lo más justo, sí, pero tampoco podemos decir que la victoria del Rayo ha sido injusta y además pues aprovechó un error nuestro, primero cometiendo la falta, primero defendiendo el saque de banda, después cometiendo la falta y después cómo defendimos el balón parado rematando uno solo. No, es así, cuando no demuestras suficientes cosas, pues no ganas normalmente, puedes ganar alguna vez, pero no asignadamente. Buenas noches Marcelino, me imagino que es la pregunta del millón, pero ¿a qué se debe creer ese mal día del equipo? Porque se te ha visto inquieto desde el principio, ¿no? No sé si has visto que las cosas se torcian desde el comienzo. Hombre, en el principio empezamos jugando, dándonos pases, perdimos un balón que no debemos de perder, muy sencillo, muy sencillo por entretenernos, nos costó un gol a los cuatro minutos y a partir de ahí pues ese gol nos pesó mucho. Bueno, a los 20 o 25, hasta los 20 minutos, 25, que el rival fue superior a nosotros, ajustábamos mal la presión, luego cuando teníamos el balón teníamos dificultades para dar pases, quizás nos equivocamos en el criterio, repetíamos demasiados pasos horizontales en esa misma zona y no progresábamos y el rival nos superó. Luego empezamos a crear, empezamos a recuperar, dimos un pase adelante, fuimos productivos, hasta entonces no lo habíamos sido y empezamos a dominar la situación. Y bueno, pues tuvimos ocasiones, alguna la de Nico a lo mejor para ponernos 2-1, pero el partido era nuestro. En el segundo tiempo tuvimos fases mejores, continuidad escasa, fuimos demasiado irregulares en el partido y el rival no nos generó prácticamente nada. En una pérdida pues también nos generó otra ocasión de un tiro que paró un hay y luego pues un balón parado, porque tampoco el rival, como podemos decir, que nos generó ocasiones o juego para ganarnos holgadamente. Pero bueno, los errores se pagan y nosotros hoy en el área rival no tuvimos acierto y en la nuestra cometimos errores que no debemos de cometer. Hola Marcelino, buenas noches. ¿Te preocupa que esta derrota pinche un poquito el globo que se había generado de ilusión en torno al equipo? No, no me preocupa porque os llevo diciendo desde hace mucho tiempo y porque así lo pienso realmente y porque mi experiencia me lo dice así, que para nosotros hacernos una idea de lo que va a ser el equipo tenemos que esperar un tercio o un cuarto de competición, no cinco partidos. Y nosotros seremos un equipo bueno cuando en casa, aquí en nuestro campo, con nuestra gente, que por cierto, gracias por el apoyo que nos dio hoy, gracias a la afición, pues ganamos. Estos partidos en casa tienes que ganarlos. Y si ganas repetidamente este tipo de partidos, como os dije en la previa, pues entonces estarás arriba. Y si los pierdes, pues no estás arriba. Nosotros tenemos que adquirir una continuidad. Veníamos de una pretemporada muy buena y jugamos cinco partidos muy buenos. Este nos salió malo. En ningún caso a nosotros nos debe debilitar en lo que somos ni en nuestra mentalidad. Simplemente tuvimos un día no bueno, tenemos que buscar las causas de por qué lo tuvimos y a partir de aquí, pues pensar en el siguiente partido. Si volvemos a hacer las cosas tan bien como hicimos en los últimos dos meses y medio, pues tendremos posibilidades de volver a lograr la victoria. Buenas noches, Marcelino. Pero es evidente que hoy no has salido con otros cromos. ¿Esto modifica tu pensamiento a futuro en tanto en cuanto contar con unos o con otros? No. No, porque repito que creo que luego cuando pusimos los jugadores que venían jugando no tuvimos una mejoría. O yo por lo menos en el campo no la percibí. No tuvimos dominio. Tuvimos mucho balón dividido, mucha interrupción, no había continuidad en el juego, se paró demasiado. Es la moda ahora parar el juego, parar el juego y consentirlo. Bueno, pero creo que sería absolutamente injusto, y no lo quiero ser, si por haber perdido este partido buscase culpables individuales. Esto es un equipo, el máximo responsable soy yo, por lo tanto, el único culpable. Y los futbolistas tendremos días buenos, regulares, malos. Pero en ningún caso voy a perder la confianza en uno u otro futbolista porque hoy no haya tenido un buen día. El día a día a mí me demuestran que son útiles, sus apariciones en el campo también lo son, y lo único, pues bueno, pues hay jugadores jóvenes con muy pocos partidos en primera división y que solamente jugando y jugando y jugando adquirirán un nivel mejor. Y otros, y otros, pues también no les salió el día, no nos salió. Bueno, el rival acertó mucho, nosotros acertamos poco, nos ganaron a partir de aquí, mañana intentamos recuperar y el próximo sábado tenemos otro partido. De la revolución de hoy, ¿hay algo o alguien que te quedes como positivo? ¿Algo que destacar en ese sentido? Buscando la positividad. Yo prácticamente, yo creo que hubo futbolistas que rindieron a un buen nivel. y amparo todo en el equipo. A mí hoy el equipo no me gustó, y no me gustó porque no tuvo continuidad en el juego, porque fuimos poco intensos, porque no fuimos ese equipo proactivo que somos, y porque concedimos demasiado. Pero no en ningún caso, desde mi punto de vista, es porque los jugadores o la alineación que nosotros sacamos hoy no estén capacitados para jugar, porque a mí me demostraron que están capacitados para jugar. No voy nunca a buscar culpables, voy a buscar soluciones, que es el trabajo del entrenador, y así lo seguiré haciendo. Y el próximo sábado jugarán otros futbolistas, pero a mí sí que me hubiera gustado que los cambios nos hubieran dado más de lo que nos dieron. Y no nos dieron, por lo que sea, porque a lo mejor no nos salió en esa dinámica o no nos metimos en la dinámica, o por muchos motivos, pues bueno, a seguir trabajando. Esto nos indica que tenemos que trabajar muchísimo para ser continuos, regulares y ganar más partidos. Es, creo que hasta, puede ser que hasta una cura de humildad. Estás haciendo, míster, valoraciones globales. Yo te voy a pedir un par de ellas individuales. Por un lado, la actuación de Villalibre y por otra parte, la de un jugador del otro equipo descartado por el Athletic como es Unai López. Como entenderás, tendré que hacer la valoración del mío. No voy a hacer valoraciones de un futbolista del equipo rival. Sería un atrevimiento por mi parte, creo. El futbolista Villa me ha parecido que se ha movido muy bien, que ha trabajado, que ha peleado, que ha generado situaciones, provocado amarillas, situaciones de desmarque. Bueno, no ha tenido, a lo mejor quizás, ocasiones claras, pero sí que ha provocado y se ha movido muy bien. Estoy francamente satisfecho con el trabajo que hizo y ha penado porque, bueno, en el tramo final le pegó un pinchacito y a lo mejor es baja para un tiempo. Por no hablar de individualidades, pero sí un poco de colectivo, lo que quizás mejor estaba funcionando del Athletic, más engrasado estaba en la parte de atrás y hoy tres de esos jugadores no estaban en el campo. ¿Eso sí que ahora mismo piensas que igual no se debería haber hecho el de cambiar tanta gente de esa parte? Mira, uno estaba cambiado de banda, la función es la misma, estaban dos de los que normalmente vienen jugando, faltaban dos, faltaba un central y un lateral, ¿vale? Pero es que el primer gol es un balón que perdemos el centrocampista, la defensa no tiene tampoco ahí una solución, un balón que perdemos evitable, muy evitable, y el segundo es un balón parado, en una marca individual. El resto del partido, el rival nos generó peligro, no nos generó peligro. Yo recuerdo otra pérdida de balón que supuso un tiro, que paró, no hubo centros, tiros, el rival, igual me, igual se me va a mí, ¿el Rayo tuvo alguna otra ocasión de gol? Yo creo que no tuvo más ocasiones de gol. Entonces, si hubiera tenido el Rayo muchas ocasiones de gol, pues entendería que nosotros el nivel defensivo del equipo, de la línea defensiva y del resto de jugadores no hubiera estado bien. Pero es que yo creo que el problema de hoy fue que no tuvimos suficiente juego y ocasiones que el Athletic debe generar en casa para ganar el partido. Ese es mi punto de vista. Predomina más lo que hicimos con balón que no hayamos hecho sin balón algo similar a los días anteriores. Sí. Hola, Marcelino. ¿Qué tal? Buenas noches. Simplemente por saber que Munien también se ha retirado con problemas. Nos daba la sensación de que podía ser una cuestión muscular, pero podría jugar en Valencia porque comentándolo con Villalibre también, pues se te juntan dos posibles problemas, ¿no? No, yo creo que el único problema que vamos a tener a nivel muscular va a ser el de Villa. Hasta ahora no tengo referencia de que otro futbolista tenga problemas físicos, ningún otro. Vale. Vale. Escargasjón. Buenas noches, Gabón.